Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí de nuevo Estamos en Stay of Decay 2, en el mapa de Stay of Decay 1 Y bueno, esto no va a ser fácil, estamos en máxima dificultad Letal Esto va a ser una locura, anteriormente me pasé el juego en muy difícil, ahora estamos en la máxima, letal Y va a ser una locura Vale, lo primero ya sabemos, pillamos recursos Vamos a pillarlos Me he creado personajes totalmente nuevos, eso sí, como más o menos he querido Me voy a pillar, le voy a dar esto también Me pillo esto de aquí Vale, vámonos Vale, el juego Como digo, está en máxima dificultad Por lo tanto Aquí Un zombie, uno Puede liquidarte Vale, uno chungo Lógicamente, dudo que Que los más normalitos me revienten, la verdad Buenísima Hecho Hecho Vamos a ello Vamos a ello Gente Misión nueva Viviendo en un mundo de materiales Vale, de influencia Tenemos muy poca Muy muy poca Deberíamos ir a estos sitios primero Pues del tirón He dicho, deberíamos ir a esa tienda de campaña Porque suele haber ballestas o cosas así Pues del tirón, ¿no gente? Vale Tenemos una basecita aquí ¿Esto qué es? Esto habrá que quitarlo, ¿no? Vale Podemos quitar esto Placa Y podemos hacer aquí De momento Esto, ¿no? Vale No tenemos más nada Vale Pues vámonos Tenemos una mochila de 7 Y tenemos muchas cosas Ahora mismo Me voy a quitar todo Vale Bonito sitio Muy bonito el sitio La verdad Habla con Van No infectados Para descubrir Que necesita su grupo Vale Pues hablaremos también con ello Vale Cuidado ya por aquí Porque ya hay enemigos Y por favor dime Que hay aquí un arma o algo, tío Vale Voy a hacer un pequeño resumen del juego Para el que no sepa de qué va Es un juego de supervivencia Bastante complicado Al menos en esta dificultad Al menos en esta dificultad Aquí no hay nada Ok Y por aquí sí hay Donde Si buscas objetos Por ejemplo Rápidamente Que lo puedes buscar Puedes hacer ruido Si haces ruido Pues obviamente Te van a escuchar zombies De alrededor Y van a venir a por ti Con lo cual Si buscas así de tranquilo Mejor Al menos ahora mismo Hay diferentes tipos de zombies Hay dos tipos de zombies Y luego clases Vale Pero está El tipo Normal Y el tipo De sangre Vale Esos Esos Zombies Como ese Es de sangre Vale ¿Por qué? Porque son rojos Tienen la piel rojiza Y bueno No es que tengan la piel Rojiza Sino que directamente Es sangre Ese que va ahí Con la barriga Es un hinchado Ese nota Te explota Y te enferma Vale Te crea infección Todos los zombies rojos Tienen infección Y al Pegarte Te infectan Un poco Cuando te infectan Al cien por cien Tienes Una cuenta atrás Si esa cuenta atrás Llega a cero Te mueres ¿Vale? Así tal cual Gente Se habilitó Cuatro camas Plegables Ojo Bastante bien ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Bueno ya está No tenemos más nada Tengo una mochila Que parece Ah no Parecía Adidas Pero no Vale Voy a dejar cosas Por ejemplo Esto ¿No? Tenemos un libro De mecánica Algo que yo quería En la anterior Campaña que me hice Así que de momento Así que de momento Me voy a quedar Me voy a quedar Con esto Y ya está Vente compañero Muy importante aquí Que todos estén vivos Pero Va a ser bastante complicado La verdad Va a ser bastante complicado Tenemos Tenemos Como digo Dos tipos De De zombies Los zombies normales Y los zombies rojos Los zombies rojos Como digo Te infectan Y ambos zombies Ambos tipos Pues te atacan Y tal Dentro de esos dos tipos Comparten clases ¿Vale? Están los Aulladores Que son unos Que no atacan Te vomitan Y te pueden infectar Un poco Pero sobre todo Chillan ¿Vale? Chillan un montón Y al chillar Un montón Alertan A todos los zombies Que hay alrededor Luego está linchado Como habéis visto Vale Hola Buenos días Van Vamos a acceder A buscarte plagas De esas De mierda No jodas Vente para acá Campeón Te van a matar Te matan Te matan Te matan Crack Te matan Te matan Te matan Ese está muerto Plaga de sangre Este tío está muerto Gente Ya nos podemos Despedir de él Ya nos podemos Despedir de él O sea Ya te digo Ya te digo Ya nos podemos Despedir de él Pero vamos Me acaba de salir Muy buenas cosas Las cosas como son Vale No pasa nada Vámonos Vámonos Ya De hecho De hecho De hecho No, no, no Vente, vente No está muerto No está muerto Gente Estaba de parranda No va a morir No va a morir Se me ha ocurrido una cosa No muere No muere Lo podemos dejar Lo podemos dejar En el hospital No, 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 no Vente crack Lo vamos a internar Gente Plaga de sangre Al internarlo Esa plaga de sangre No terminará con su vida Eh Ponía Cuatro minutos De vida Vale Aquí Menos de un minuto De hecho Tenía Le hemos salvado Le hemos Malditamente salvado La IA Carga de C4 Tío De locos Vale Esto lo quiero bastante Esto lo vamos a dejar De momento Esto me lo voy a quedar yo Esto fuera Y el hacha este De momento Fuera también Vale Me voy a quedar con esto Y me gustaría irme Con este colega ahora Y reclutarlo El problema 6 ¿Cuál es? ¿No? Que igual se me muere También Para que veáis Cómo empezamos Tío Empezamos con uno A punto de morir Tío No viene Cárgatelo Cómo he podido Fallar yo Eso Ahí sí Vale Ajustando un poco El tema Del tiro Vale Lo bueno es que estamos recogiendo Bastantes pernos Vale Ese Tío Es un aullador Ese Chilla Ahí tenemos A otro Y a un gordo De momento Tengo que usar Un poco Cómo apuntar Ahí le daría Sí Y ese gordo Es un hinchado El cual Como te choques Explota Vale Se abalanza sobre ti Y explota Va lentito Aunque tampoco Tan lento Pero el tema Es que va por ti Vale Lo bueno es que tenemos Todo esto Tío Esto Es clave Vale Como veis Ahora estoy buscando Más rápido Porque como voy Un poquito armado Pues Me están Me han salido Cosas Muy buenas Vale Esto lo puedo pillar No lo puedo pillar Estaría bien pillarlo Estaría muy bien pillarlo Vale Aquí tenemos otra cosita Más Vale Hemos hecho ruido Bueno Voy a pillar Esto de aquí Municiones para armas Pesadas Me están saliendo Cosas muy chetas Me están saliendo Cosas Muy muy chetas Vale Vamos a guardar Cositas aquí Porque obviamente Pesa Y Nos cansamos más Así que Fuera esto Fuera esto Que pesa muchísimo Ahí lo veis 30 Y luego Bueno Estos son botiquines Mendajes Yo le llevo botiquines Pero bueno Necesito cosas De estas rojas Pero claro Es que aquí Nos podemos cargar Por supuesto A la peña A sigilo Vale Si la atacamos Por la espalda Y tal Lo agarramos Y lo matamos Vamos Ya tenemos dos muestras De plagas Creo que no debería O sea No debería Dárselas a los notas Estos Pero bueno A ver Habrá diferentes momentos Que hay gente Vale Diferentes bases A las cuales Podemos ayudar E incluso Nos pueden estafar Vale Nos pueden traicionar Y cosas así De momento Le damos esto Se eliminan Dos plagas De tal Nos dan Gasolina Y 500 de influencia Eso nos viene Fenomenal De momento Vamos a dejar cosas Voy a darle esto Esto también Bueno no Eso me lo voy a quedar yo Y le voy a entregar Una ¿Cómo? ¿Cómo le entrego Uno de esto? Ah no Dale uno Así Bueno Suficiente Esto que se lo ponga Dos Le he dado solo Joder Soy imbécil Tiene que ser De la saeta Estándar Ahora sí Vale Le voy a dar También Ya está Vale Esto va a ser Bastante complicado Tendríamos que cargarnos Esta infestación Sería bastante Bastante Clave Si no la cargáramos Ya El tema Que este tío Va a morir Con lo cual Lo mejor Era broma Era broma Era broma Comercial Que me he equivocado Tío La he liado Muchísimo ¿No? Sí Ya no puedo Reclutar Miembros Y ahora Bueno Muy bien Como veis GG ¿No? No huyas Pero porque va por mí Los zombies Prómate F*** F*** Now she's a biter Joder Que malo eres Pablo Tío Me voy a cagar En la p*** Madre Bueno 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 Que dice Que dice Que dice Bueno Bueno Pues la he liado ¿No? Bueno Pues la he liado Que le faltaba Uh-huh. Hijo de puta No, estoy muertísimo Y el otro estaba muerto Y el otro estaba muerto Me quedan dos minutos Corre Vale, problema Problema Hay que llegar a casa en menos de dos minutos Hay que llegar a casa en menos de dos minutos No, en menos de un minuto de hecho Vale, vale, lo hemos tirado, lo hemos tirado Me vale con eso ¿Qué haces? Bueno, da igual Tengo que llegar en menos de un minuto, va Corre, 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 corre Sobrehivo, gente Sobrehivo, eh Es que vaya liada Es que vaya liada ¿En qué momento le doy yo amenazar en clave al otro, tío? ¿En qué momento? Iban a ser claves Iban a ser claves, tío, los notas Vale, necesito Bueno, espérate Que estoy muerto, ¿no? ¿Qué dices? ¿Que tienes una, campeón? ¿Tres? Estoy muerto Vale, este me queda en tres minutos Vale, corre Corre, 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 corre Trolling Trolling, 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 trolling Corre ¿Nos tomamos unas patatas? Corre Corre, 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 corre Es que claro, tengo que volver luego Es que es el tema es que no hay nada aquí, tú es que no hay nada aquí, colega vale, necesito otra necesito otra no hay ninguno tío aquí no hay ninguno aquí, colega un minuto, no hay ninguno aquí, hijos de puta por uno, de verdad, por uno por uno, colega no hay ningún puto zombie que me salga tío, es que de verdad qué mala suerte 50 segundos se me acaban de caer las gafas coño cómo coño se me caen las gafas no entiendo cómo cojones se me caen las gafas tengo cuatro tío necesito cinco Andrew, yo soy Andrew, ¿no? qué cómo el otro se nos muere venga coño, espabila tío, es que qué puta desgracia colega es que qué puta desgracia por una puta bolsita de mierda como es que es que la puta mala suerte de haber que qué mala suerte tío qué puta mala suerte colega qué puta qué puta mala suerte colega vale, pues estamos sin nada estamos ahora mismo sin nada voy a pillar esa arma voy a pillar la mochila de 8 al ojalgo no sé si pillar también una mierda de estas creo yo que debería pillarlas esto también debería pillarlo se me ha muerto quién al final el médico o el no, el otro, ¿no? ah no, pues sí el médico sí, sí me ha muerto el médico bueno no es tan importante el médico tío, es que he toda la mala suerte es que si hubiese tenido una bolsa de estas habría hecho esto bueno, son 16 minutos también te digo que a lo mejor no lo hubiese conseguido necesito un puto coche gente voy a ir a esta zona a ver qué pasa tío, pero esto ha salido ha salido fatal esto ha salido muy, pero que muy mal que no me vean empezamos horriblemente mal necesitamos una cura yo estoy a la mitad de la infección como veis actividades supervivientes ¿eso dónde? ¿cómo? aquí enfrente tú no me vais a pegar ¿no? claro, claro, claro lo reclutamos venís conmigo bueno, pues los siguientes que van a morir gente los siguientes que van a morir estoy teniendo mucha suerte artesana este no sabe nada pero tiene combate cercano y tal empujón este sentido común o sea bastante bien ¿yo me puedo poner con ellos? no porque los tengo que llevar a casa vale pues no va a ser posible eso tengo que recoger plagas tío para eso hay que destruir los núcleos de plaga y los voy a destruir ahora mismo vale necesito las cosas estas que ahora me ha salido el otro que faltaba ya tengo para hacerme un botiquín pero seguramente necesite hacerme varios con lo cual no que dices vente no 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 o sea ese tío nos mata ese tío gordo vale es otra clase de zombie que es el peor de todos que es un que no nos vea por favor es un no me acuerdo como se llama tío estoy cagado podré podré subir por aquí no 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 sé que este quien está quien está hablando en la radio el ray este que se calle creo que vamos a morir creo que esto no va creo que esto no va a durar nada pero nada lo dio en serio tío vale eso hay que destruirlo y eso va a ser complicado tengo una poño muere muere tío vale otra mierda de estas eso está bien vamos a aprovechar y vamos a intentar pillar gasolina o lo que sea o piezas o algo a ver que hay aquí tío pero de momento es súper chungo tío súper súper chungo si consigo sobrevivir aquí joder no hay muchos zombies ahora mismo ya veréis todos los que van a venir ahora que coño hace ya me han reventado estoy ya casi muerto lo malo es que la mierda esta va a durar muchísimo vamos a aterrar aquí bueno tío estos tíos tienen armas que hacen con armas tomamos otra patata vale corre vamos 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 venga por favor 57% 34% putos amos solo digo eso putos amos los que han venido aquí son unos cracks vale unos cracks solo digo eso unos putos amos yo creo que no puedo tener más suerte de verdad creo que no puedo tener más suerte en la aventura o sea después de la desgracia vale porque a ver el juego es complicado las cosas como son ya está pero después de la desgracia no puedo tener más suerte tío no puedo tener más suerte tío este era el primer núcleo que siempre es el más fácil siempre ah ya tienes una mochila de 8 tengo mochilas de 8 ahora o sea genial la verdad genial mira el arma mira el arma que tengo también ahora vale lo bueno es que podemos curar al que está enfermo tío lo bueno es que lo podemos curar tío que bien joder que bien dentro de lo de lo chungo bastante bien aquí hay algo más este tal no vale pues vamos a ir pillando vamos a ir pillando cosas tío por aquí y por allá eso mismo si si vale este sitio sería interesante pillar o no vale un poquito de gasolina que la lleves tú amiga toma lleva todo esto vale vamos a ver vale no seguro este sitio puede contener vale pero no da no da materiales hay algunas bases esto se puede pillar como basecitas pequeñas mini bases ups pues me cago en todo vamos a ayudar no dispare no dispare no dispare porque vienen más están como en el otro lado no si es un screamer de esos tío vale vamos a terminar de buscar por aquí las cosas vale necesitamos una esto es lo que necesitamos vale yo creo que con eso más o menos ya podemos volver y con esto también si señor vale van al ruido gente vale corremos tendríamos que ir a por el coche coche que está coche que está aquí vale aquí estamos recuperando un poquito los pernos que dejamos vamos que matamos a los zombies y tal y el grandullón está ahí así que corremos 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 y lo que vamos a hacer es otra vuelta tío creo yo mira lo que hay aquí ya pasa que no tenemos más sitio vamos a darle esto vamos a darle esto le voy a dar esto de aquí y vamos a reparar este vehículo tío vamos a repararlo porque no hay ningún otro vehículo más cerca aquí no hemos visto ninguno pues vamos a repararlo a tope yo estoy bastante tocado así que me quedaré fuera o sea que me quedaré en casa seguramente aquí tenemos que ir también matamos matamos a sigilo y de puta madre la verdad esto como digo son sólidos normales no son rojos con lo cual no nos infectan pero los otros sí que nos han infectado y bastante una nota por la cara mierda voy a aprovechar para cerrar y materiales vale creo que bastante bien sí creo que bastante bastante bien de hecho esto me lo puedo hacer ahora mira Pablo el que te puedes hacer vamos a soltar esto que es una mierda me voy a quedar con esto y voy a dejar esto aquí vamos a llevar el coche el coche no debería ni moverlo creo yo pero bueno ya está ya hemos llegado me voy a quedar con este sitio es un un puesto avanzado lo reclamamos cuesta 500 creo que merecerá la pena y vamos a abrir el almacén ahora puedo dejar yo todo esto y no solo eso creo que puedo cambiar de personaje lo que pasa que somos dos vale de momento no quiero ni reparar esto tío vale Nathaniel dame todo de todas formas es que tampoco tenemos mucho nada vámonos 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 al sitio es que mira estamos estamos ya cargados o sea que no me no me preocupa vámonos compañeros ve a casa con solitarios solitarios se llamaban los colegas esto mira el hinchado ese eso tú no lo ves te explota y y te envenena directamente o sea te infecta directamente vamos vale corre 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 que van a venir los zombies eso y no quiero que entren vale bien venga que haces que te cago en todo Alison vale cuidado que tengo miedo vale aquí ya puedo hacer lo siguiente y puedo hacer esto de aquí primero puedo mejorar esto y segundo y más importante ahora mismo puedo hacer esto de aquí así que lo vamos a hacer y se lo voy a dar aquí lo tenemos ¿a quién se lo voy a dar? a este que está fatal mira vamos bravo bravo tío si hubiese tenido los dos colegas aquí tío y ya está de puta madre ahora bueno tendrá contusiones y cosas así pero casi casi pero por lo demás ¿cuánta plaga tenemos? tenemos 12 tenemos 12 gente tenemos 12 tío una y ya está porque no tenemos más medicamentos por el momento claro vale cuidado que todo esto que estamos haciendo ahora hace ruido tío necesitamos comida también y construir un taller a lo mejor es que esta zona es muy pequeñita construir un taller vale creo que creo que de momento un poquito de huerto sería mejor de hecho podemos hacerlo igual que esto también pero tenemos que esperar 15 minutillos esto también lo podemos mejorar ¿no? si 6 y esto cuesta ¿cuánto? 5 vale tenemos tenemos suficiente gente vale me voy a cambiar ahora vale vamos a ver un momento la comunidad gente pua tío de locos oren está ya mejor es el mecánico lo tenemos una artesana un nota que no sabe nada pero creo que nos vamos a ir con él y lalo vamos a pillar al colega este que tiene un poquito de infección tiene un arma que está medio rota así que si dispara un poco más seguramente se termine rompiendo se puede reparar y arreglar pero todavía cuesta bastante hacerlo vamos a dar municiones y de momento me quedo me dejo las cosas tío dejamos todo tío vale aquí a este que le pasa este es lalo 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 vale vale de momento que tenemos gente tenemos esto que estamos haciendo y tenemos esto de aquí vale podemos como veis la orin está con muchísima infección allison está también bastante mal y lalo pues está de puta madre así que orin vamos a llevarlo aquí este ha sido el salvador el colega este ha sido el salvador bueno al que le hemos salvado no aquí le hemos salvado hemos salvado al alo creo que sí porque es el que no tiene todavía nada sin esperanza dice el colega es jardinero así que este va a ser bastante importante el comerciante se fue de la zona misión completada que comerciante mi tía la superviviente dice eso es de lalo vamos a reclutar seguidor ¿tienes algo? no no tienen nada cambiamos a él voy a ver un momento como está el colega tío pero tampoco estás tan mal ¿no? a ver un poquito mal sí que está pero un poquito vale creo que está más o menos bien vale me conformo con eso y tú campeón dame la dame la el arma vale 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 tenemos que irnos hacia dónde cuál es el objetivo ahora mi tía la superviviente vieja viaja perdón a la casa de la tía mecha miedo miedo me da vale tendríamos que ir a este sitio para ver todo aquí hay otra infestación y aquí hay un sitio que quizás pueda estar bien pero no lo sé tío no lo sé aquí hay otra infestación estaríamos peña y de momento de momento somos cuatro también estamos en muchos puntos de experiencia aquí 3500 tío se le va la olla al juego aquí 500 este sitio ya estaría bastante mejor gente ese sitio de hecho creo que sería la pul sería estupendo y gente creo que este sitio sería estupendo pero para ello habría que destruir este núcleo de plaga que va a ser bastante complicado lo bueno que una vez destruido creo que esta parte sería toda nuestra tío este sitio creo que es muy bueno y luego tenemos este que son dos núcleos y obviamente no tenemos gente y este son ocho este son ocho y cuesta 2000 en cambio este de aquí cuesta vale 1500 tiene sentido bueno no tanto pero poco vale pues si hay que hacer esa misión la vamos a hacer gente no problema pero también es verdad que esto de aquí me lo he dejado sin sin mirar y eso gente hay que hay que ir a por ello estoy por ir solo algo así conociendo a los vecinos pone aquí este está al 32% y la otra estaba un poquito peor no al 52% vale nos vamos a llevar al crack este vale mucho mejor tenemos algo más aquí no vale tenemos algo más que quiera yo utilizar por ejemplo tengo otra mochila de ocho genial vale vale me puedo llevar la bolsa de refrigerios esto que es instala esta modificación en una instalación de entrenamiento de disparo para reducir el tiempo de entrenamiento vamos eso no voy a tener hasta dentro de mucho y esto en un taller y gana la capacidad de crear munición de calibre 50 y granadas bueno esto es la leche pero no tengo ni esas armas ni además costará muchísimo las balas o sea que luego tenemos un libro de mecánica ya sabemos o sea ya soy mecánico y luego tenemos el tema de las vendas vale vamos a llevarnos estos dos me voy a llevar esto también por si acaso y de momento pues ya estaría vale aquí tenemos el vehículo está con poco combustible pero creo que el combustible me da como para ir y volver así que destrozado tiene un infect como bueno aquí es que todavía no podemos arreglar nada amenazas son bien casa me cago en todo lo que hable que no me dejan en paz vale nos tenemos que preparar contra los zombies nos tenemos que preparar bien contra los zombies que van a venir ahora Alison se recuperó de la fatiga bien Alison bien lo que necesito es que la enfermería se regenere ya tío o sea se se fabrique o lo que sea tronco a ver pueden venir por esta puerta y por esa de ahí también pueden venir por aquí arriba y ya está por lo demás que hace que hace el compañero este es tonto y abre y el colega abre vale vale momento perfecto y si no buenísima perfecto perfecto buenísima vale pues eliminado todos los zombies no no ahora si genial perfecto tío vale esto hecho y no sé cuánto me han dado tío no sé si me han dado esto es la influencia vale la estrellita esta de aquí vale y creo que para tampoco alargar mucho el vídeo y también porque es muy tarde aquí creo que lo suyo sería dejarlo justo aquí gente tenemos esto para hacer esto se está haciendo también aquí tenemos que hacer un huertito vale sería lo suyo ojo y este ah conocimiento sobre servicios ojalá pero tenemos agua ah si es verdad que me he puesto yo una mejora de agua y electricidad menos mal que me he puesto eso vale objetivo de momento gasolina para el coche que de hecho lo voy joder como odio que se monte tío de hecho lo voy a reabastecer ya y tenemos que encontrar más arreglos de coche más reparación de vehículo porque es muy probable que se nos rompa vale escapando de zombies o de lo que sea así que nada lo dicho espero que os haya gustado este primer capítulo capítulo bastante bastante guapo para mi gusto se nos ha muerto uno de de la comunidad que no se ve aquí todavía pero bueno y luego por otra parte aquí podemos elegir a un líder que de momento lo único sería oren que sería jefe militar lo cual estoy de acuerdo porque ha sido el puto merecido no oren bueno oren no lalo no bueno no se ambos merecidos así que ya tenemos un jefe y próximo objetivo mi tía la superviviente viajar a la casa de la tía mecha y a ver si encontramos algo de mechar literal lo dicho muchas gracias por verlo un saludo mediocre me han puesto aquí elegiste a un jefe militar como líder de tu comunidad bueno y que quieres que te diga tú o sea que quieres que te diga un jefe militar creo que puede tener es este construir una armería este es el que el del jefe militar pero bueno necesita espacio amplio y como espacio amplio este tendría algo este tiene cuatro no no es que este está op claro es este el que yo busco vale pues tiene uno me sirve también espacio interior es pequeño espacio exterior es pequeño vale sí vale aquí hay otro grupo a ver conociendo a los vecinos lo que pasa que la chica esta está fatal está el 47% claro y el otro colega el otro colega ya ha terminado o que este bueno este sigue estando muy mal por la c bueno el caso lo vamos a dejar aquí aunque quedan dos minutos de cada tres militares seguramente lo deje así esperando esos dos minutos para que se guarde el juego y nada lo dicho muchas gracias por verlo un saludo tenemos tenemos muy pocos botiquines pero de lo demás estamos bien así que nada ah por cierto aquí vemos las cosas que gastamos de medicina gastamos dos al día de comida 4,7 está complicado de momento la supervivencia está bastante complicada lo dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós adiós